Bueno, yo creo que todos mis combates han sido muy muy buenos, he dado el 110% de mí y bueno en la final con Colombia me sentí un poquito, digamos, no tan convencida de mí mismo, yo creo que me faltó un poquito de creer y de mostrar lo mucho que puedo dar. ¿Y en dónde agarrabas los triunfos? ¿Cuál era la técnica en ese momento? Que prácticamente estabas imparable aplastando a todos tus rivales, ¿dónde estaba el secreto? Bueno, el secreto es, bueno, siempre hacer todas las cosas bien seguras y bueno, yo gané a mis rivales, algunas con plancha, otros con superioridad técnica y me siento muy muy feliz. ¿Qué pasó en la última pelea con la colombiana? ¿La enfrentaste en el primer combate a ella o era otro colombiano? Sí, incluso de hecho ella fue en mi primer combate, me gané 10 a 3 puntos, me fue súper que bien. Bueno, en mi último combate quise entrar, quise marcar mis puntos, pero no arriesgar mucho, entonces me detuve, me detuve, seguí amagando, amagando, entonces de hecho eso fue que la motivó a la otra a seguirme insistiendo para ganarme mi pelea, pero no se pudo. ¿Qué tiene este equipo de lucha juvenil que consigue tantos triunfos, que es muy unido? Bueno, este grupo de lucha que ha venido tiene muchas ganas de ganar, salir adelante, mucha fe y queremos que nuestro deporte, que es la lucha olímpica, salga adelante y seguir trayendo muchas más medallas de oro, plata y bronce. ¿Tiene una dedicatoria especial? Una dedicatoria especial, pues todo se lo agradezco a Dios y esos triunfos son de Dios y Él me da una parte de ella y me siento muy, pero muy feliz de eso. Y de aquí para adelante, Leonela, ¿ya te ves metida en el ciclo olímpico en los bolivarianos de Valledupar y lógicamente lo que se viene? Bueno, yo sinceramente me siento muy feliz ya que esto para mí es un buen comienzo. Es algo muy bonito de que cada esfuerzo, cada día, cada... Tengo muchos años entrenando y pues para mí es algo muy feliz que traiga su recompensa. Felicitaciones. Muchísimas gracias, me siento muy agradecida por el apoyo de todo mi país. Muchísimas gracias. Gracias.